Hoy vamos a estar jugando un simulador de guadaña en Roblox, que por cierto, tendréis el link del juego en la descripción. Pero no voy a estar jugando normal, sino que mis amigos están justo ahí. Y como podéis ver, van bastante chetados. Sara tiene 9 billones de poder, Zack tiene 400 billones y Galaxito tiene 175 trillones. Pero yo en cambio solo tengo, eh, 18, lo cual es bastante poco. Pero no os preocupéis porque estoy en mi cuenta secundaria en la que soy un completo noob. O sea, solo tengo 18 de poder y luego tengo mi cuenta normal en la que tengo 500 trillones de poder. Así que lo que voy a estar haciendo hoy es hacerme pasar por noob para ver como mis amigos se ríen de mí y después humillarles con mi cuenta normal. Eh, Turbo, ¿qué haces aquí? No aceptamos a noobs. Eh, espera, ¿a quién llamas noob? Si te fijas, encima de tu cabeza también pone que eres un noob. Pero tengo 460 billones de poder. Eso es cierto, pero tranquilo porque yo dentro de poco también voy a tener tanta fuerza, te lo puedo prometer. ¿Qué dices, Turbo? En tu vida vas a conseguir tanto poder. Bueno, bueno, eso habrá que verlo porque ahora puedo venir por esta parte para entrenar, ya verás, ya verás, ya verás. Me pongo aquí a golpear a estos maniquís y fijaros qué rápido subo de fuerza. Ay, vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿No te has dado cuenta que esta zona es solo para pros, Turbo? ¡Fuera de aquí! Eh, eh, ¿cómo es que solo...? ¡Oh, oh, Dios mío! ¡Oh, oh! ¡Galaxito, me has matado! Es que aquí no aceptamos, noobs. ¡Ja, ja, ja! Eh, ya, pues ¿sabes qué? Te voy a matar yo, te voy a matar yo. Mira esto, mira esto. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Inténtalo, inténtalo. Te golpeo, te golpeo. Eh, eh, un momento, ¿y por qué no te baja...? ¡Ah, ah! ¿Por qué no te consigo bajar la vida? Ah, Turbo, tu guadaña es de madera, por eso no me has quitado nada de vida. Bueno, bueno, ¿y entonces de qué se supone que es tu guadaña? De oscuridad. Oh, Dios, sí que es cierto que se ve bastante épica, pero tranquilo, porque seguro que algún día de estos consigo tener una guadaña tan chetada. ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagas reír! ¡Eh, no confías en mí! ¡Te lo voy a demostrar! Solo tengo que farmear un poco. Reclamar unos regalos por aquí. A ver, voy a reclamar fuerza, reclamo gemas, puedo reclamar todo esto. Y seguiré entrenando. Y, por cierto, ¿no podría abrir algún huevo? Eh, eh, a ver, ¿podré? Sí, vale. ¡Atento, Zack! ¡Voy a abrir un huevo! ¡Estoy abriendo un huevo! ¡Te voy a superar, te voy a superar! Y a ver, me ha tocado un gato de mascota. Vale, ahora solo tengo que equipármelo. A ver, me vengo a mascotas, equipar. ¡Y venga, Zack! ¡Mira esto! ¿Pero qué es eso, Turbo? ¡Es la mascota más terrible del juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Así nunca me vas a alcanzar! Eh, eh, espera, ¿más terrible por qué? ¡Sí es increíble! ¡Sí es la peor de todas! ¡Es la que está más abajo del todo! Bueno, bueno, a ver qué mascotas tienes tú. Pues mira, mis mascotas son todas legendarias y nunca en tu vida vas a conseguirlas. Bueno, bueno, ¿cómo estás tan seguro de que no las voy a conseguir? Solo necesito dedicarle mucho tiempo al entrenamiento y las podré conseguir algún día. Bueno, mira mi cabeza y ya verás cuál es la diferencia entre tú y yo. Ah, ah, ¿que tú estás calvo y yo no? ¿Te refieres? ¡No, eso no! ¡Es que tengo un trillón de poder! Ya, y yo tengo 2.900. Si estoy a punto de llegar a 3.000, ya verás. ¡Ay, qué mono eres! Sigue así, algún día llegarás. ¡Cuando seas viejo! Bueno, es que... ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Espera! ¿Pero quién me ha matado? Lo siento, Turbo, no te había ni saludado. ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Menuda forma de saludar tienen aquí! Eh, eh, por cierto, Sara... ¡Wow! ¡Tú también tienes muchísimo poder! ¡Claro! Y tengo la mejor guadaña. Y mira, es verde y combina conmigo. ¡Es verdad! ¡Es de tu mismo color! Eh, eh, vale, Sara. Necesito que me ayudes a entrenar para volverme el más pro. Bueno, Turbo, si quieres entrenar tendrás que poner mucho de tu parte. Así que sígueme. Te llevaré al lugar donde puedes entrenar. Eh, eh, perfecto, perfecto. Tranquila, tranquila, Sara. Yo voy a dedicar todos mis esfuerzos en volverme el mejor de todos. Te lo puedo asegurar. ¡Eso es! Ahora estás en el campo de los noobs. Puedes entrenar aquí. Eh, eh, espera. ¿Es el campo de los noobs? Oh, de hecho, lo pone arriba. Así es. Mucha suerte. Yo iré al de los pros. Pero, espera, espera, Sara. ¿Cómo se supone que entren aquí? ¿Qué significa cada uno de estos morigotes? Bueno, Turbo, pues estos muñecos de aquí van en nivel de dificultad. El azul es el más sencillo, el verde es el del medio y el rojo es el más difícil de todos. Así que yo creo que es mejor que empieces con el azul. Vale, perfecto. Entonces empiezo golpeándolo así, ¿no? Así es. Perfecto, perfecto. De aquí a poco voy a ser el mejor segador de trigo. ¡Eso, Turbo! Entra en esos brazos. Así es. Eso estoy haciendo, eso estoy haciendo. Pero a ver, a ver, a ver, Sara. ¿Por qué estás ayudando a este perdedor? ¿Cómo que perdedor? Eh, eh, eso, Galaxito. ¿Cómo que perdedor? Aléjate de mí o mueres. Si eres un perdedor y solo eso. Me alejo, me alejo, me alejo. Eh, Galaxito. Mi intención no era ocasionar ningún problema, la verdad. Sara, en este terreno solo permitimos a gente pro. Pero este es el campo para los noobs. Ya, pero Turbo es mi noob hasta para ser noob. Oh, oh, espera. No soy tan noob. Lo que pasa es que soy principiante. Seguro que tú cuando empezaste, Galaxito, también eras malo. No, Turbo. Yo nací siendo un bro. Eh, eh, eso es imposible. Si todo el mundo empieza con cero puntos en este juego. Eso es mentira, Galaxito. Yo te mataba muy fácil. Eh, 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 eh. Ay, ay, Sara, cállate. Bueno, me retiro a entrenar. No quiero estar con perdedores como ustedes. Y Sara, aunque antes me ganaras, ¡mira esto! ¡Bum! ¡Adiós! Eh, ¿por qué le haces eso a Sara? Ven aquí, ven aquí. Te vas a entrenar, Galaxito. Voy a por ti, voy a por ti. ¡Combate épico! Muere, 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 muere. Oh, 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 Dios. Espera. Oh, oh, oh. ¿Ya me empezaste a golpear? Te estoy golpeando con todas mis fuerzas. Muere, muere, muere. Ok, es mi turno. Eh, eh, oh, oh, Dios. Me he quedado hasta calvo. Ya lo era, sí. Eh, eh, eh. Bueno, en verdad sí que es cierto. Oh, chicos, no me lo puedo creer. Todos mis amigos se están creyendo que soy un noob. Y además, Galaxito y Zack no paran de tratarme mal por tener menos puntos que ellos. Lo único que se ha portado bien conmigo ha sido Sara. Así que aprovechando de que se creen que soy un noob, le voy a proponer a Galaxito de hacer una competición a ver quién consigue llegar a una puntuación más alta. Y cuando menos se lo espere, cambiaré a mi cuenta pro. ¡Esto va a ser increíble! Eh, eh, Galaxito, ¿sabes qué? ¡Ay, qué quieres! Si tengo una propuesta, he estado pensando algo. ¿Pensar? ¿No te dolió? Eh, eh, tómatelo en serio, tómatelo en serio. A ver, ¿qué quieres? Lo que te iba a proponer es que, ¿qué te parece si hacemos una competición para ver quién consigue llegar a una puntuación más alta en 10 minutos? ¡Ay, Turbo! ¿Qué estás diciendo? ¿De verdad crees que en 10 minutos me superarás en poder? Eh, sí, probablemente sí. ¡Ay, cosita! Bueno, acepto el reto, Turbo. Te ganaré, aunque no me mueva ni un velo. Bueno, yo no estaría tan seguro, Galaxito, porque mira esto, acompáñame por aquí. A ver, te acompaño. He descubierto que si entreno justo en esta parte de aquí en la que pone King of Hill, o Rey de la Colina, pudo ganar tres veces más rápido de lo normal la fuerza. Así que mira, estoy subiendo de fuerza súper rápido. Ya llevo 30.000, 31.000... Bueno, Turbo, pero así no me vas a alcanzar en la vida. Tú tienes 40.000 y yo 10 cuatrillones. Ah, ah, eso es verdad. Ni siquiera sé contar hasta un número tan alto. Igualmente, tú confía en mí, Galaxito. Entrenaré para llegar a la cima de todo. Y si no, iré al sitio de entrenamiento que me dijo Sara. Ah, el sitio de entrenamiento de los noobs. ¡Eh, que no es de noobs! Bueno, voy a ponerme aquí a entrenar, a ver... Y fijaros, chicos, creo que Galaxito se está yendo por ahí. Muy bien, se está yendo a un templo con Sara, parece ser. O sea, que está por ahí, en un cementerio en el que se gana aún más fuerza. Así que yo me voy a quedar aquí, pero sin que se enteren, voy a cambiar mi cuenta de Roblox. ¡Bum! Y ahora, chicos, si os fijáis, estoy con mi otra cuenta en la que tengo 151 trillones. ¡Pero espera! Esto aún no es suficiente para superar a Galaxito, que tiene 11 cuadrillones. Voy a tener que farmear muchísimo, así que me voy a quedar por esta parte, farmeando. Igualmente, no me preocupa porque subo bastante rápido. Pero creo que lo mejor será que pase por aquí, sin que se fijen en mí, chicos. Eh, eh, creo que está medio AFK, entonces no me ha visto. Y voy a venir a esta zona a farmear. Por el momento, no me preocupa el tema del tiempo. Al fin y al cabo, aún me quedan unos 5 minutos para poder ganar a Galaxito. Y fijaros, ya tengo 4 cuadrillones. Entrenamos, entrenamos y fijaros, ya estoy cerca de los 10 cuadrillones. ¿Torbo? Sí, soy yo. ¿Qué ocurre, Sara? ¡Torbo, en qué momento te volviste tan pro! Ah, es que... Sinceramente, nunca he sido nube en este juego. De hecho, siempre he sido bastante pro. Solo que entré con mi cuenta secundaria para ver cómo de bien os comportabais conmigo si era nube. Oh, entonces era una prueba. Sí, exacto. Y tú, por ejemplo, superaste la prueba porque te portaste muy bien conmigo. Pero en cambio, por ejemplo, Galaxito y Zack me trataron muy mal solo por el hecho de ser nube. Eso es verdad, deberías darles una lección. Incluso en tu nombre dice cegador de nubes. Exacto, así es. Así que creo que es hora de que le dé una lección a Galaxito y a Zack. Pero en primer lugar voy a empezar por Zack, ya que con Galaxito tenía una competición en marcha. Así que para disimular un poco voy a quitarme todas las mascotas. Ya no tengo ninguna mascota ocupada y a ver si me puedo ocultar la guadaña. Puedes ocultar el efecto. Oh, ¿en serio puedes desactivar las partículas, Sara? Sí, puedes desactivarlas ahí en los ajustes. Vale, de acuerdo, me voy a ajustes y selecciono esto. Oh, vale, creo que eso era para desactivar las partículas. Tienes toda la razón, Sara. Así podrás pasar desapercibido. Perfecto, perfecto. Voy a ponerme la mascota noob que tenía antes. Bueno, tengo un perro. Y voy a ir a hablar con Zack a ver qué dice. Espera un momento, Turbo. ¿Qué haces aquí? Aquí no se admita noobs. Eh, eh, oh, perdón. Eh, sí, soy bastante noob, pero me he equivocado de sitio. Eh, eso sí, te quería mostrar algo. Antes me ha tocado una mascota. Una nueva. Es un perro. ¿Te gusta? Nah, sigues siendo mascota de noob. Turbo, yo de ti me retiraría. Nunca serás tan pro como yo. Sí, ¿tú crees? Creo que hay algo en lo que no te has fijado. Fíjate en cuánto poder pone que tengo. A ver, creo que pone 32 y no entiendo lo que pone después. Tu sombrero tapa todo. Oh, vale, creo que no lo estás viendo bien. Pero a lo mejor si activo las partículas te enterarás mejor. Y si aparte de eso también me coloco las mascotas, vas a verlo aún más claro. Pues para un momento, Turbo. ¿Cuándo te has hecho más fuerte? Y espera un momento, ¿tienes 32 con 44 cuatrillones? Eso lo acabo de buscar en Google y no existía hasta ahora. Ya, porque es un número tan grande que no cabe en ninguna parte. Y como tú te reíste de mí por ser noob... ¡Toma! ¡No! Ahí tienes. Y aún me falta algo por hacer. Tengo que ir a hablar con Galaxito. ¡Eso, Turbo! ¡Dale una lección! ¡Genial! Ahora tengo 28 millones de poder. Ahora tendré que buscar a Turbo para humillarlo. A ver por dónde anda. Sara, ¿has visto a Turbo? Eh, sí, Turbo. Lo vi pasar por ahí. Ay, es que estaba buscando a Turbo porque teníamos una competición de poder. ¡Claro! La última vez que vi a Turbo tenía como unos 50.000 de poder. ¿50.000 de poder? Así es. Así que no sé. Yo creo que va a ser muy fácil para ti ganarle. Más que ganarle, quiero humillarlo. Bueno, pues ya veremos. Deberías ir a buscarlo. ¡Ah, hola, Galaxito! ¡Aquí ando! ¡Ah, ya llegó el perdedor número uno! Y mira, sigues con esa mascota de perro nuf. ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? ¿Tú crees? Esperadme un momento. Porque si hago así, chicos, se nota que no se ha fijado en mi fuerza. Y ahora me vuelvo a activar las partículas. ¡Ay, espera, Turbo! ¿Qué son esas partículas? ¡Son las partículas de alguien que tiene el doble de poder que tú! ¿Qué? ¡Espera! ¡Es cierto! ¿Cómo lo conseguiste? Porque yo siempre he sido un pro, Galaxito. Y ahora esto que voy a hacer te lo mereces por no ser humilde. ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Sara, muere! ¡Sara, ayúdame! ¡Ah, ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes! ¡Yo no te voy a ayudar! ¡Suerte! ¡Ah, no, Turbo, detente! ¡Turbo, Turbo, por favor! ¡Oh, Dios, soy tan pro que con las partículas no te puedo ni ver! ¡Turbo, hagamos una tregua, por favor! ¡No quiero morir, soy muy joven y guapo, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No, ahí tienes! ¡Por no ser humilde! ¡Ah, ya vi su cabeza volar! ¡Sí, así es! En fin, la moraleja de este vídeo es que siempre hay que ser humilde. ¡Maldito Turbo, me vengaré! ¡Ah, suscríbete si te ha gustado el vídeo! Y aquí tienes otros que pueden que te interesen. ¡Chao!